Hey amigos, espero que estéis genial y bienvenidos a este vídeo donde vamos a continuar nuestro gameplay del Den Ring y vamos a explorar una zona muy pero que muy complicada y nos vamos a enfrentar contra un super jefe. Let's go! Muy bien, os enseño mi build rápidamente, estoy portando estos grandes machetes de asesino de augurios, arco corto, también lo mezclo a veces con el uso de escudos y también con el colmillo de sabueso más 10. Y ya estas armas no las estoy usando mucho, la verdad, me he acostumbrado a estas otras y me van genial. Uso la armadura pesada de Radan y estos amuletos, en el capítulo anterior conseguimos las cenizas de lágrima mimética que es una de las mejores cenizas del juego, pero que no las hemos usado prácticamente nada. Pero bueno, les daremos uso sobre todo contra enemigos normales ya que contra los jefes me gusta más jugar sin invocaciones. Y fijaros ya en mi nivel, soy nivel 113 con build de vitalidad, fuerza, destreza y aguante guerrero puro y duro. Ok, vamos a darle caña y fijaros, fijaros que vistas y pensar que esto es una zona opcional es impresionante esto. Por cierto que por aquí nos podemos tirar y quizás resulta ser un atajo. Pero bueno, vamos a ir por el camino normal, ¿vale? Que está lleno de estos enemigos. Vamos a potenciarnos y vamos a ir auténticamente a saco. Ahí no me dejan, la pena es que no me dejan... Invocar lo que es a... Solo me dejan invocar a mi amigo cuando hay combates contra jefes, que es cuando no quiero hacerlo, la leche. Es que quería invocar la lágrima mimética, que por cierto, tengo una duda y es si... Si esa hay que subirla de nivel como las otras o si ya está subida a tope. Saeta grande, fulgurante. Esos son armas de virotes, ¿no? Bueno, aquí estos enemigos ya veis que para farmear... Aquí te forras. 2.500 por cada uno de estos, ¿eh? Ya otra vez podría subir de nivel. O sea, el jefe que nos vamos a encontrar aquí va a ser... Tremendo. Pero tremendo, tremendo. Bueno, bueno, bueno. Yo cuando veis que me... Suelo mirar así los recovecos por si me dejo alguna cosita. Está súper bien empezar los ataques con ataque en salto, ya os digo, ¿eh? Es súper potente. Hay un enemigo como hay más poderoso y luego por aquí nos habíamos dejado algo de... Algo de explorar, ¿no? Esta esquinita. Uy, fijaros ese enemigo que hay ahí abajo. También tiene una pinta, ¿eh? Vale, me he quedado... Me he quedado atascado. Son duros, ¿eh? Son los mismos... Mira, casco del árbol hierático. Son los mismos enemigos de siempre en versión dura. Y bueno, y te hinchas a... Fijaros las almas que tengo. Las runas, quiero decir. Es que es tremendo, ¿eh? Pirra de forja 7. Vale, vale, vale. A ver si consigo mejorar mis grandes machetes, ¿eh? Que es una cosa que me interesa. Fijaros que enemigos. Cuidado con el fuego. A tomar por saco, guau. Por cierto, voy a usar... Como ya estamos al final del juego, espada recta de juramentado. Voy a usar la llave petrea. Porque... Tengo un montón. Y quiero saber a ver qué objetito hay aquí. Estamos en una zona avanzada del juego. Como anillos de luz triples, ¿vale? Estos son todos milagros e historias de este estilo. Que claro, que a mí, pues... Pues tampoco es que me aporten muchísimo. Y por aquí... Hay como un atajo, ¿no? Fijaros, si nos apoyamos en el pilar y bajamos por ahí, pues tendríamos un atajo. Ok. Ese tiene pinta de duro. ¿Cuánto le quito? Nada. Lo que es... Lo que es... Desde lejos no les quito nada. Bueno, normal, ¿no? Contra dos, no. Fijaos, se ha potenciado, ¿eh? Guau. Guau. Contraataque. No voy a venir. Bueno, bueno, bueno. 110.000 almas. Creo que voy a subir de nivel y ahora volvemos a la aventura. Ok. Bueno, aquí te forras, literalmente. Está claro que estamos en una zona de altísimo nivel. Piedra de forja 7. En cuanto pueda voy a intentar mejorar mis machetes. A esos, si no les matas, te explotan. Adiós. Creía que te ibas a caer. ¿Qué hacen tirándonos veneno aquí? O sea, son los mismos soldados que los del principio. Lo único que ahora te tiran veneno, explotan, hacen un poco de todo. ¡Ale, holgazán! ¡Despierta, amigo! ¡Ah, que se toman ahí un brebaje ahí para envenenarnos! ¡Qué bueno! Ya os digo que creo que esto se puede atajar usando el pilar que hemos visto antes. ¡Eh, toro! Estos tienen más estabilidad que los otros. Otra vez ando con 100.000 runas. ¿Esto tiene pinta de encerrona? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Por dónde me llegan los disparos? ¡Por todas partes! Vamos a usar la lágrima esta. Fijaros cómo consume vida. Ahí está mi hermano. Se pone ahí a atacar a lo tonto. ¡Genial! Cuidado con estos que tienen... ¡Y por aquí! ¡Me escapo de ahí corriendo! ¡Ya volveré! Es que... ¿Pero cuántos enemigos han salido ahí? ¡Ha sido una locura! Aunque me siguen disparando. ¡La leche! ¡No! Sus enemigos eran de los más duros del juego. Los que han salido ahí reptando. ¡Hay que salir de aquí como sea, amigos! ¿Dónde está aquí el punto de guardado? ¿Dónde está el punto de guardado en esta zona tan troll? ¿Dónde estamos, tú? ¡Fijaros! Es el tío este que nos está ametrallando. ¡Cenizas de soldado de árbol hierático! Perdón, no te había visto. Perdón por no saludar. Claro, es que esa magia nos pilla de igual donde estemos. La magia de ese miniboss. Y es que ando yo sin vida como para matarle. Si no me lo cargaba. Vamos a usar aquí el sigilo. Cuando digo sigilo, digo... Digo pasar corriendo de todo. Ese es el sigilo de From. No sé ni dónde estoy, tú. Yo por aquí con 98.000 almas buscando un punto de estos de gracia. Y un píxel de vida, amigos. Es que ya no me atrevo a meterme en ningún lado. No hay aquí ningún punto de... Aunque me persiguen, amigos. Nada. Me mataron antes de usar esto. Veneno. Ok, amigos. Deseadme suerte. Oye, me voy a ir para aquí. Y luego vuelvo. Porque es que... Fijaros lo que me quita ese tío. Es durísimo. A ver, yo quiero... Quiero subir arriba. Quiero invocar a... A un señorito. Quiero enfrentarme contra enemigos de forma que no sea tan troll. Aunque a veces... En este juego hay que hacer las cosas. Ya os digo. Y aquí estoy jugando como en plan... En plan guay, ¿sabéis? En plan... Pues... La leche, tú. Es que no puedo luchar aquí, amigos. Tiene que haber aquí un punto de descanso o algo. ¿Qué es esto? Ahí está el punto de descanso. ¿Cómo lo sabía? ¿Qué troles son estos de From? Ya desde aquí sí que me voy a matar a todos los enemigos. No me van a dejar ni descansar. ¡Hala! Me matan pero no me importa. Pero ya desde aquí ataco a los enemigos sin tener que recorrer un montón de sitio y enfrentarme a 25.000 ballestas. Perfecto, pues vamos a matar ahora a los enemigos despacito y con buena letra. Por detrás. Vamos a traerlos uno a uno. Este tío es muy duro, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Hay putrefacción roja. Ah, vale, que mete putrefacción, tú. Nada, amigos. Creo que nos hemos cargado al enemigo más pesado. Runa de señor. Vale, que eso nos dará... Vamos a ver cuánto nos da este chapas. Es que llevo 10 minutos matándole. Ha sido horroroso. ¿Cuánto nos da esta runa? 50.000 almas. Vale, bueno. Bien, voy a investigar por esta escalerita porque es que si no, seguro que se me olvida luego mirarla. Porque me conozco. Seguro que se me olvida luego mirarla. A ver qué de ahí va. Pero bueno, esta zona es súper extensa. Casco de caballero del árbol hierático. Vale. Están chulos. Cascos de caballerito. Por así decirlo. Y por aquí tenemos un montón de enemigos que nos podemos cargar desde aquí. Que eran los que nos molestaban antes tanto. Podéis decirme que hay uno ahí detrás, eh. Toma ahí. Genial combo, amigos. Hoy va el tío ese. Qué duros son estos, eh. Vaya tontado, amigos. Durísimos estos enemigos, eh. Y se iba a curar encima. La leche. ¿Cómo se nota que son la protección contra el jefe? Porque si no, no lo entiendo. Brote sacramental. Enemigos durísimos. Y ahora sí, por fin voy a poder... Usar aquí a mi amigo. A ver cómo es de duro. Recolectar estos... Hoja arterial. Y runa dorada. Vale. Por abajo hay enemigos durísimos, como hemos visto. Así que... ¿A quién está atacando? ¿A quién atacas? Ok, amigos. Pues vamos a invocar aquí a nuestro amiguete. Nos potenciamos y continuamos la aventura. Y recuperamos aquí unas runas perdidas. Ojo con este, que nos la liaba gorda. Los enemigos son duros, eh. Ok, uno menos, amigos. Con Valaria espectral de nivel 9. Pero qué duros son estos tíos. ¡Qué duros son! Bueno, ya voy a abrir a ver qué hay aquí, porque ya me entra curiosidad. Por después de esta locura de enemigos, lo más difícil de todo el juego hasta este momento. Ya os digo. ¿Qué habrá aquí? ¿Habrá un gran tesoro o no habrá nada? ¿Qué hay aquí? A ver. Marca ulcerada de marica. ¿Qué es esto? De marica, mejor dicho. Esto interesante. Marca ulcerada de marica. Aumenta considerablemente los atributos, pero también aumenta el daño recibido. Bueno, fijaros en esto. ¿Cómo tengo las estadísticas? Equipado este objeto y si lo quito, ¡pum! Baja. Pero casualmente es que esto es más para un mago, no es para mí. O sea, este es un objeto más para un mago que para mí, porque si atacas a distancia, pues te vendría súper bien. Pero bueno. Ok, vamos a explorar lo que nos queda de esta zona, que es durísima. Ok, vamos a ir por aquí, que me había entrado curiosidad de que se podía llegar a la otra zona por aquí. Ah, fijaros, hay otro enemigo duro de estos. Y aquí cae un ascensor, ¿no? Parece. Vamos a subir por aquí. Pero bueno, aquí de un salto tiene pinta que llegamos al otro lado, ¿no? Escalera infinita, amigos. ¡Vaya escalera! Espada de caballero de Miqueia. Necesita algo de fe, pero es, pues bueno, una hoja sagrada. Y de un saltito hemos llegado aquí. Ese enemigo es muy duro. Vamos a dejarlo para el final. Vamos a ver si aquí hay algún punto de descanso o algo. No hay más enemigos de esos que también son durísimos. Ombra, piedra de forja, nueve. Y pasamos de ellos olímpicamente. Vamos a cargarnos este tío durísimo. No me dejan invocar. Y vamos a ver lo que tiene al... Este tío es muy duro. Runa del Numen. ¡Joder, tú! ¿Cuánta vida tienen estos? ¡Mira la tonta cuando no le quedaba nada! Cuando no le quedaba nada de vida. ¡Qué tíos! ¡Qué chapas! Bastón putrefacto. Bueno, nos ha dado un arma, al menos. Arma colosal de golpe. Y el golpe es la culada del árbol aureo, que acumula putrefacción. En fin, habría que probarla. A ver qué tal está. Umbra, piedra de forja de dragón antiguo. Vale, uno de los mejores materiales que hay para mejorarlo todo. ¡Fantástico! Pues bueno, explorado todo. A conciencia. Vamos al final de la zona. Bueno, amigos. Estoy con ganas ya de ver aquí al boss. Épico. Gran señor. Gran señor. Y fijaros aquí otros tres tíos duros. No estoy con ganas de enfrentarme a ellos. Prefiero que me maten. Espada de cristal putrido. Es que esta zona es demasiado troll. No sé cómo deciros. Provoca una ligera acumulación de putrefacción. Demasiados enemigos. Demasiados... No sé. Al final, estos de From se pasan. Bueno, suelen hacerlo. Runa del héroe 5. Bueno, esto es que te hinchas de... Aquí, claro. Llegas con nivel 100 y acabas con nivel 120. Pero bueno, que te ponen enemigos demasiado duros. Pero bueno, nosotros lo que queremos ver es lo que hay aquí, amigos. Lo que hay aquí. Que esto tiene pinta de arena de jefe espectacular, ¿eh? Espectacular es esto, ¿eh? Vaya campo, ¿eh? Me recuerda al combate de Bloodborne contra Germán. Aquí tiene que haber jefe seguro. Uy, cuidado. ¿Qué es eso, tú? No, los enemigos... No, este enemigo... Ven aquí. Vale. Vale, no le puedo... No puedo pisar esto. Porque me... Me hace bastante... No puedo correr tampoco. Saltando. Putrefacción roja. ¿Qué rollo es este? Esto que es un pantano de Demon's Souls. Ya os digo, me está trolleando otra vez From. No me puedo mover rápido. Pero bueno. Seguro que hay forma de hacerlo mejor. Ok, por ahí. Otra vez otro tío de estos. Caminos por arriba o por abajo. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Runa dorada, 10. Y bajamos por aquí. Yo creía que iba a estar ahí el jefe, pero de jefe nada. O aquí hay un Miniboss. Mmm, punto de descanso. Quizás sí que está aquí el jefe, amigos. El jefe que tanto esperábamos. Bueno, ahora sí, ahora sí. Esto tiene que ser ya jefe, ¿no? Fijaros qué escenario impresionante. Ya llevamos un buen rato. Es que esta zona es enorme. De las más grandes del juego. Está genial. Pero claro, te quieres enfrentar ya al jefe y no aparece. Este no aparece. Espero que no haya que recorrer todo esto cada vez que nos maten, amigos. Esperemos que no. Que haya algún punto de descanso más cercano. Vale, ahí hay más objetitos. Mariposa naciente. La leche. Ni jefe ni jefa. Enemigos molestos. Estos son de los que más odio del juego. Cómo me trolearon, amigos. Pero ahora vengo con mi Miniboss. Poderosa repartir mamporros. Pues nada, oye. Que queríamos que iba a estar el jefe ya, pero... Pero me equivocaba. Me equivocaba, amigos. Esto sigue bajando. Seguro que me he dejado mil cosas, pero es que el mapeado es impresionante. Y ahora sí. Ahora sí, por fin. Así hay una niebla de voz. Así que ahora sí que no hay pérdida. Ahora sí que no hay pérdida. Ahora hay combate a muerte. Lo que no sé si será contra el ultra jefe o contra algún esbirro intermedio. Porque esta zona es enorme, amigos. Veamos a ver qué ocurre. Estoy ya impaciente. Cinemática. Esto sí. Un saludo. Una vez más. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. As I awaited its return. Heed my words. I am Malenia, blade of Mikkola. And I have never known defeat. Amigos, el jefe más icónico del juego. Este es el jefe más famoso de todo el juego. Malenia, la espada de Miquella. ¿Quién nos va a dar? Bueno, podemos invocar. Vamos a intentar... No vamos a invocar por el momento, salvo que nos mate. Fijaros qué golpes mete tú. ¿Cómo nos castiga el curarnos? Cuidado, ese ataque. Vale. ¡Wow! ¡Wow! Fijaros qué... Increíble, ¿eh? ¿Cómo ataca? ¿Cómo será? No me quiero ni imaginar la segunda fase. No nos deje en paz, ¿eh? ¡Wow! Y nosotros seguimos con nuestro ataque en salto y doble garrotazo. Es que es nuestro mejor ataque. ¡Wow! ¡Sekiro! ¡Ese es Sekiro poliduro! ¡Qué espada china! No, es que ¿cómo ataca? Es que no nos deja en paz. Fijaros. ¡No! ¡Oh! ¡Wow! Y recupera vida, fijaros. Recupera vida cuando me pega la tía. Tres días después. Ok, amigos. Este es el jefe más difícil de todo el juego. Todo el mundo está de acuerdo. Y es absolutamente abusivo. Así que me he venido con mi personaje final después de pasarme el juego. Y os voy a explicar un poco mi build. Voy a usar todos los recursos para vencer a este boss, ya que es súper injusto, lo vais a ver. Voy a usar estos grandes machetes, aunque puede ser que cambie a colmillo de saboso más 10. Este estandarte me potencia, también me da un 20% de daño y un 20% de defensa. Y luego la armadura de Radam, pues es de las mejores del juego, pesada. También quizás tenga que usar escudo, estos amuletos. Y lagrima mimética, que no la tengo subida al máximo, pero bueno, por lo menos la necesitaré también. Vial de médica milagrosa, que me aumenta el daño y también me da curación. El problema con este jefe es que tiene ataques que son de insta kill, aunque fijaros, soy nivel 132 con build de vitalidad. Aguante fuerza y destreza con la mejor armadura del juego y aún así este jefe te puede matar en un segundo. Entonces voy a intentar matar al jefe primero solo y luego ya iremos viendo cómo hay que añadir más y más y más recursos hasta poder vencerlo, ¿de acuerdo? Let's go amigos, lo importante es disfrutar. Eso no lo olvidéis, que la dificultad de un juego no se amargue y hay mil formas de jugar el juego. Yo he preferido no invocar durante toda mi aventura, pero llega un momento que... Pues que ya al final, si no te lo pasas bien, pues... Salvo que seas un hardcore gamer coreano o te dediques a esto, pues... Pues bueno, vamos a darle caña a este boss. Primero sin invocar y luego invocando y a ver hasta dónde llegamos. Bueno, ataque en salto como siempre, fijaros cómo se cura. Yo hago mucho daño, pero fijaros que de ataque se ha curado entera la tía, se ha curado entera. ¿Cómo me esquiva? Esquiva todos mis ataques. Una cosa que a mí me gusta siempre a jugar a melee, pero es que en este juego... Fijaros, fijaros qué de ataques tiene. ¡Guau! Es que en este juego lo suyo... Agarre, juegue. Ese agarre seguro que te ha dado un golpe, ya te digo. ¡Joder! No le he quitado nada, es que es una locura de jefe. Este es el ataque más tonto que tiene. Si le das muchos golpes de estos, la puedo atontar. Así que... Pero también ella me esquiva. Pero está claro que con la build que tengo he de ser agresivo. Claro, me ha esquivado la tía, eh. ¡Bah! Me ha esquivado. La puedo atontar, eh, pero... No le he quitado más de la mitad de la vida, pero... Como me... Como se recupera. Y le estoy dando con mis ataques más potentes, eh. Fijaros, fijaros que ataque no... Es locura. Allí está ataque, mirad, mirad esto, mirad esto. ¿Cómo se esquiva esto? ¿Cómo se esquiva esto? Es absurdo, en fin. Vamos a poder con ella, pero vamos a tener que usar de todo. Invocaciones... No sé. Yo creo que encima estos jefes... Si es que con un mago son mucho más fáciles. Eso me da un poco de rabia. En otros juegos está más nivelado, pero es que... Si con un tío full vitalidad y tanque me matan así, para eso me hago un mago, ¿no? Que puedo hacerlo realmente, pero es que no me apetece hacerme un mago. Quiero pasarme el juego con este guerrero. Una hora después... No? No? No. No, no. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me curo. Gracias por ver el video. Simplemente... Hay que pillarle entre los dos amigos. Aquí machacar R1. Cuidado. Y curarse. ¡Vamos. ¡Vamos. Y me mató, amigos. Me mató. Tengo que aprender el timing de ese ataque. Pero bueno, ya he visto que la primera fase, charlando, parloteando, invocando a alguien, pues... Pues bueno, es bastante sencillita. No tiene nada que ver, eh. Venga, hacer bien el timing de esto. Ahora sí. ¡Vamos. 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 ¿Qué ha sido eso! ¿Qué ha sido eso! ¡Aquí ha invocado una sombra! ¿Qué ha sido eso? Un ataque diferente. Pero bueno, casi la matamos. Veinte minutos después. ¡Se fue una sombra! ¡Si, amigo! ¡Si, amigos! ¡Si, amigos! ¡Por fin! ¡Si, amigos! Me ha costado muchísimo este jefe Incluso invocando A mi hermano gemelo Fantástico, el gran desafío Del juego, bueno, el que se lo pase esto Solo, pues es un auténtico hardcore Gamer coreano, mi respeto Seguro que hay muchos en comentarios que se lo han pasado Solo, pero bueno Tremendo jefe, impresionante Amigos, estoy Muy contento, al fin hemos conseguido Vencer a este boss Por cierto, nos ha metido putrefacción No sé si eso nos va a matar Y vamos a ver que se puede hacer con el alma De este jefe Y así acabaremos este Épico capítulo, que espero que os haya gustado Y con este recuerdo Podemos hacer la mano de Malenia Que es una espada Que podríamos usarla si tuviéramos Suficiente destreza Pero tened en cuenta que es este el último jefe Al que he matado de mi gameplay Así que no la vais a ver Y podemos hacer también este encantamiento A Eonia Carmesí, que crea una flor gigante Que explota con putrefacción escarlata Y que nos ha tocado mucho las narices Este hechizo Pero que necesitaríamos 35 de fe Muy bien amigos, pues vamos a dejarlo aquí Espero que lo hayáis pasado muy bien con este vídeo Y nos vemos en otro Un saludo y hasta luego